hola a todos como estáis espero que muy bien bienvenidos de nuevo a un vídeo más y en esta ocasión este vídeo me hace más ilusión todavía grabar y esto está nerviosa por grabar porque por fin vamos a conocer a los ganadores del primer sorteo que publiqué hace una semana así que bueno vamos a lo que nos interesa no a conocer a los ganadores y luego ya daría más detalles de los pasos que hay que seguir para los ganadores no y vamos a utilizar una página de ésta que se utiliza para elegir comentarios al azar para distintos tipos de sorteo así que tenemos a la página vamos a copiar el enlace del vídeo y ahora vamos a pegar el enlace del vídeo aquí muy bien cargamos comentarios y ahora en cuanto carguen los comentarios ya podemos proceder a elegir a los ganadores tenemos dos ganadores número de premios 2 así que elegiremos a los a los ganadores a ver quién será pues la primera ganadora número uno es logaba que hola pero o sea todo perfecto quiero aparte muy bien y la segunda ganadora que es y n pg supongo que será inma o la pero que participó en el sorteo me gusta o sea que todo está todo en regla están los comentarios están los demás participar y todo muy bien que bien enhorabuena a nuestras ganadoras del porque supongo que serán las dos de loli y la segunda inma que será inma enhorabuena o mejor me equivoco pero aún así enhorabuena a las ganadoras de este de este sorteo que bien tenemos ya nuestras primeras ganadoras enhorabuena chicas enhorabuena y muchísimas gracias por haber participado y muchísimas gracias por dejar vuestros comentarios así que nada que tenéis que hacer pues ya lo dije en el anterior vídeo pero os lo recuerdo me tenéis que mandar un privado vale un privado dejándome vuestro nombre completo y me tenéis que dejar también vuestra dirección la que os va a llegar el paquete y mientras le echáis un vistazo a la página de myboven.com y ya sabéis hasta 30 dólares podéis elegir todo lo que queráis da igual que sean kits da igual que sean materiales esquemas electrónicos lo que a vosotros os guste más me mandáis aparte de vuestro nombre vuestra dirección los enlaces de la cosa o las cositas que os hayan gustado más y bueno cuanto antes mejor que podéis contactarme os dejaré dejando mi mensajes pues aquí por youtube por email que también dejaré mi email por facebook por instagram por donde os dé la gana pero en cuanto antes mejor que ya sabéis que los pedidos tardan en llegar y nada me hace muchísima ilusión haber hecho este sorteo y ya tenemos a nuestras dos ganadoras enhorabuena otra vez enhorabuena otra vez y a todos los demás pues la verdad es que por mí si fuese me hubiese gustado enviar a todo el mundo algún detalle porque para agradeceros todo vuestro apoyo pero desgraciadamente no se puede y bueno pero mientras a ver si estos los sorteos os podemos hacer más a menudo y os puede tocar a más gente así que nada muchísimas gracias otra vez por haber participado en el sorteo muchísimas gracias por haberme dejado los comentarios por saber por haber perdido un ratito de vuestro tiempo y dejarme los comentarios y muchas veces felicitado me habéis dejado muchas ideas para para vídeos en cuanto pueda os contestaré a todo el mundo y me apunto la idea de los vídeos de los que me faltan por hacer muchísimas gracias de nuevo y nada enhorabuena a las ganadoras otra vez y a todos los demás pues a ver si hay suerte y podemos repetir el sorteo más a menudo a ver si puede ser y creo que con esto me voy a despedir es el vídeo más cortito creo de mi canal pero es el que más nerviosa estoy que a ver con la tecnología hasta que he dado con el programa para poder grabar y todo pero bueno al final lo he podido he conseguido he podido grabarlo nada enhorabuena de nuevo a ver si ya mejor me repito pero es que estoy ya lo digo ilusionada y nerviosa y enhorabuena a las ganadoras gracias a todo el mundo y como siempre nos vemos en siguientes vídeos adiós gracias